El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6691. Estamos en Superastro Luna para hoy miércoles 15 de junio. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán. 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y los invito a conocer el resultado. Aquí está el ganador, es el número 8. 8, 7, 2. El signo es Pisis. Verificamos juntos el resultado. Aquí está el ganador. 8, 8, 7, 2. Signo Pisis. 88, 72 con el signo Pisis. Delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados.